Bueno, va. Vamos a hacer modificaciones, vamos a dejar de escuchar el partido. Ya está. Pim pam truco truco. Entonces, esto se queda aquí. Y este viene aquí. Perfecto. Vamos a ver a Vladis conduciendo. Ya nos quedan 10 minutos. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué onda me había puesto el micro? ¡Gracias! 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 Pipefer 14 dice ¿Cómo vamos Aitor? Aquí andamos entrenando un poquito antes de entrar. Bueno, un buen tiempo, ¿no? ¿Para ir cargado? Un 51-6 está que te cagas. Pipefer 14 dice P2 esta mañana, tío detrás del speedy ¿Que quedaste detrás del speedy? Buena Al final subiste del cuarto ese, ¿eh? Putos pianos ¿Has bajado el control de tracción o qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Pipefer 14 Dice Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡¿Dónde voy? 300 grados las gomas! 300 grados las gomas ¿Cuánto queda? Se me ha quitado eso ¿Por qué? No No te quites, hombre Quiero verte ¿Cuánto queda para el server? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Damos un brinco ahí! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Yepa! ¡Jejeje! ¡He partido el coche! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Vamos a verlo desde aquí ¡Jejeje! Vamos ahí ¡Yup! Buah, pues casi del volquete un 51 a 6 cargado es que cinco litros da para cinco vueltas no se supone sí sí son 23 vueltas al final dice ahí no era contigo era con con el otro con el frank creo mira tracción mucho pero y el anti blog me gusta llevarlo al cinqui y no miran cuánto quedaba si son y 57 para afuera a fumar un minuto pues muy buen resultado esta mañana es como te dije cabeza paciencia a presión no le tires el coche hasta que no tengas claro siempre comiendo culo frenando antes de tu sitio para no llevártelo y así conoces al rival bueno venga ábrete 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 sésamo no quiere porque no entiendo porque 39 en el split o sea bueno en el split 39 en la carrera pues haremos 19 y ya está server vámonos señores para entro romerales tú corres no me da cuenta chichi pípefer 14 dice dice no tío tocas o ufa y aprender viendo venga va pues quédate con la copla el absurdo es el creo que se gana más frenando bien que acelerando en su sitio tienes unos buenos frenos puedes apurar mucho más la frenada igual sacarle dos décimas en cada frenada a un g-27 o por decirte y luego claro acelerar en su sitio a ver quiénes han salido ojo este ya está el pierno veas pierno de una mira cómo molan las gomas pípefer 14 dice ese va con ganas sí sí ya te digo yo mira cómo se dobla la goma mola mazo tío refacto es la caña pípefer 14 dice se va a salir de la llanta este porque va despacio a mira igual ves la presión que tiene cada uno en box porque he visto una rueda más baja que otra no este va más alegre pero curvas de este lado hay pocas mira mira si se han pasado un poquito no he mirado ni quiénes estamos andy miller no sé mira con el krill este de cyril este estaba en el server me lo he pasado un poquito no es bueno ah se los todos los todos d ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mi gato! ¡Epa! Dice... ¡No veas! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola, holo! ¡Hola, holo! Eh, no sé por qué me da que... no, no van juntos. El Pierre y el Lee. El Andy Miller, ese, no sé si me suena... ¡Chichín! ¡Uh, uh, uh, uh! Casi le haría el Pablo. Se le mete, se le mete. Pero sale mejor Pablo porque Andy sabe que va a salir hasta afuera y lo echa afuera. Hay que tener mucho cuidado con la peña aquí. Pero mira que rompí que llevan estos tres. ¿Azul? ¿Quién tiene bandera azul? El de atrás. ¿Cuánto queda? No sé. No sé. Alguien más ha entrado. Dice... ...19, eh. No, es lo que había dicho yo. ¿A dónde va este ahora? Ah, se ha metido a ti Pues eso, antechamos cualis, señores Venga, your name Salte para afuera Y li, tú también Venga, a salirse de pavos No, no son capaces El IS está de FK Pipefer 14 Dice Regalame un 51-0 Ya Siete, no sé por qué Esperamos, para adelante No salgáis Ahí quietos todos ¿Me hago la pirula? Venga, va Pipefer 14 Dice Es un poco largo el box Un poco Venga, vamos a dar grip a la pista Uy, que va rápido ese Ves, esto es prácticamente recto Dice Si te molesto hablando Me lo dices tranquilamente Nada, nada El subnormal que se desconcentra soy yo Tú háblate lo que quieras Por ahí no, ¿no? Venga ya Ni esta ni la siguiente Qué desgraciados Pipefer 14 Dice Luenas Hay dos oportunidades Lo que no quiero es que se me meta nadie Lo que no quiero es que se me meta nadie Venga ya A Dice No, 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 no. Pipefer 14. Neyce. Buena chica ney si a y e y si a y. No he fijado quién era ese. Claro, intento dar otra. Sí, ¿no? Estás en toda la puta trazada. Por afuera. Da igual, con siete delitos. Pipefer 14. Dice. Te ha jorobado. Un poquito. Chin, chin. Menudo, se ha cascado un buen tiempo. Y es la primera. Es la primera. Debería esperar A darle caña No, esta es mala No, esta es mala No le damos Gary Monreal Dice Cabrón, que estoy en cual y espera No me jodas No mejoro Y encima tengo a este inútil delante Hola Pipefer 14 Dice Arroba Gary Monreal saludetes No me jodas ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Kawin Sauce! ¡Mmm! 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 hasta bien no me puedo quejar yo creo que ese es mi tiempo voy a por una birra ahora vengo y 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 no me apetece oye como 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 a leti venga vamos seguimos apaleti cago en esos ese de mal con los maquina pipefer 14 dice ya ya mira ya mirado tranqui no es necesario muchas gracias que ricasco me pongo las oculus porque para un minuto que que veinte al final pues vale vámonos coño el pies decía yo y mira 18 pues si que la cagao si Vamos a echar 25 Venga va 25 Que no, 26 Recordadme que mire cuánto Es que lo tendría que haber mirado en un vídeo de mierda De cualquier día que corro coño En fin, será fin No, pero está Le voy a tener que apretar para ir detrás De Baladis, seguro Mira, si está dándole Dale, dale fuerte Con ganas Se vienta ahí el neumático Venga Se finí Vamos, eh Vamos, eh Baladis, tronco ¿Qué vas a esperar hasta que te eche? Casi lo clavo, eh Me va a faltar un pelo, eh Para clavarlo Venga, 25 Pues venga Mira, el civil Detrás mío Venga, va, eh Con este la voy a tener buena La pena que aquí no dice el pin Que llevamos cada uno Que chis Mira, chin-chin y salimos Esto del que es que esté el cable de las óculosas Es lo de la cerveza No me mola nada Pipefer 14 Dice Suerte, tío Dale caña Venga, va, eh Pipefer 14 Dice Sales por dentro bien Y salgo mejor Me salgo por fuera Venga, todos respetan La carrera es muy larga Y este me funde cuando quiere Más de la carrera es muy larga ¡Gracias! 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 ¡Que me paso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Ayer me maté por eso ¿Qué pasa? Se quedan atrás, ¿eh? La voy a hacer en tercera, déjate. La voy a hacer en tercera, déjate. La voy a hacer en tercera, déjate. ¡Vuelve para adentro! Que se jodan las ruedas. ¡Vuelve para adentro! 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 un doblado, no sería la primera vez. Mientras no pise ese piano, vamos bien. Mientras no pise ese piano, vamos bien. Mientras no pise ese piano, vamos bien. Mierda, que la lío soy yo. No te intentes desdoblar, majo. Mierda, que la lío soy yo. Mierda, que la lío soy yo. Mierda, que la lío soy yo. Si me hubiera dejado pasarte antes, no te hubiera pillado. Mierda, que la lío soy yo. 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 y ah 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 como están diciendo va a estar desde hace tiempo Yo he hecho más recortado con los doblados y todo. Es que dan dos vueltas. Así que ya podéis aguantar. ¿Qué hago, idiota? Estoy pensando en cuántas vueltas quedan y me vuelvo gilipollas. Esta es la última. ¡Epa! ¡Epa! ¡Suave tú! ¡Suave! ¡Finish lap! Hoy se va a tener que dar otra. Quédate detrás mío, tío. Mira, encima lleva mi skin. No. Ha estado bien, ha estado bien. No, no, no. Estás loco. Espera, que bajo el reflector. ¡Epa! 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 Que está muy alto tronco. ¿Dónde está el reflector aquí? Un poquito más abajo. Así, suavecito. Así. ¡gens caution! Mierda! es el que peor ha salido guay, casi se le mete el otro por fuera, si te voy a dejar el interior de las narices no, perdón, ya está chinchín, victoria, toma, toma ves Pipe, yo ahora lo dejo así, veo un poquito la salida voy para atrás, me pongo igual tres coches atrás porque yo me he escampado, estos dos han tenido peleantes y así se ve ahí de lujo todo si queréis quito el tabulador vamos, así sé quiénes son, si la lían ves, como ese, me cago en esos ¿eh? pues que se ha puesto en esta imagen, bueno, me da igual vuelve para atrás Pipejer 14 15 Sobra o se te ha visto si, pero bueno, espera, espera, que se me ha cambiado esto, no sé por qué ese, 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 ese lo ha liado, que coña han hecho estos hostia, si casi da volquete tú me cago en esos va a la conexión, Samboriu pues este salía arriba este salía al cuarto sí, sí, se ve que la conexión no la lleva muy buena poco, 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 sí, sí, como yo antes en el saltito pero no puedes ir detrás de una persona así, tío, es un asco no puedes tirarle el coche, no te da confianza, en cualquier lado le pega un lagazo y te tira que lo cago. así 1 sem Förster a través de una batería något tu ah Vamos a ver la salida. ¿Esto tiene cámara free? Esto no tiene cámara free, ¿no? Estoy viendo en vueltas ahí, espectador. Esta es la free, pero... Pero no sé cómo van los controles. No sé cómo van los controles. Puta mierda. Bueno, Fakov, ya estarán los resultados. Bueno, todavía no me han echado de server. Bueno, ya me voy yo. A ver, que os haga así. Esto así. Esto ponemos así. Y hacemos así. No. Así, no. Puede ser. Ahora sí. Eso. Ahora, perfecto. No ha salido. Aquí nos corriamos. Ahí va, dice este pepino. Que va de lujo. Y mira. Dos cuatrocientos. Eh, ya soy gol. Toma, toma. A este no lo hemos visto, ¿no? Este qué ha hecho. ¿Cómo era el nombre? Sabolx. Décimo, ha cualificado. No la tiene entre nada. Bueno, yo esto de cero coma y me quito en medio, ¿eh? Ya nada, las cuatro menos cuarto arriba. Vamos ahí. Venga, y au para el chapellón. Chin, chin, chin. Pero, bueno, eso no se puede decir en público. Os lo diré por privado. Grande Miller, ¿qué hizo? ¿Se quedó? ¿Cuál y? Octavo. Pipefer 14. Dice. Engatió. Nos vemos. Venga, sea bueno, Pipe. Mañana está mius. Agur. Ya están los resultados. Chuchurú, 38 de los. Vamos ahí. No, no mejoramos. La vuelta. Ah, me quemo. Rápida. Me quemo, mazo. Y el ciril este. Ese, ese, ¿dónde está el ciril? Bueno, 1.600 con bronceamos ahí. ¿Cuántas carreras te has echado? 15. Dale, dame fuerte. Que vas por vino. 15. La Vox al final. Era ese, ¿no? El que le daban terraro, ¿no? Sí. Segundo. Esa tercero. El Baladix cuarto ha hecho al final. Con la quali que se ha pegado. Y mira, en carrera 51.8. Hazte, hazte, hazte coalice. Pues eso ha sido todo, señoras y señores. Mañana, Maxi, mejor. Sed buenos. Adul. Adul. Gracias.